Hola, ¿qué tal?, ¿cómo estáis?, yo soy Reyes y esto es Spanish from Spain. Hoy vamos a ver expresiones que no vais a encontrar en ningún otro lugar, solo aquí, en Spanish from Spain, conmigo, con Reyes. Hola amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas y gracias por elegir a Spanish from Spain como uno de vuestros canales para aprender español. Vale, hoy vamos a ver expresiones que no vais a encontrar habitualmente en los manuales. Yo os reto a que después de que sepáis todas estas expresiones, me pongáis en comentarios si conocíais algunas de ellas. Bueno, son expresiones que no aparecen en los manuales, pero son expresiones que los nativos en España utilizamos muy a menudo, todos conocemos y todos usamos, y es pertinente, por lo tanto, haceros conocedores de estas expresiones. Si tu nivel es intermedio o es avanzado, te van a venir perfectas. La primera es, lo que cuenta es la intención. Decimos que lo que cuenta es la intención cuando has tenido buena intención haciendo algo, pero a lo mejor no ha salido bien. Imagínate que quieres preparar una fiesta sorpresa a alguien, y en un momento dado descubre que hay una fiesta. Bueno, te diría, bueno, no te preocupes, hombre, lo que cuenta es la intención. Tú has tenido buena intención, te has interesado en celebrar mi cumpleaños y en sorprenderme, y eso es lo importante. Lo que cuenta es la intención. En todas partes cuecen habas, en todas partes cuecen habas. Queremos decir con esto que en todos los sitios, en todas las familias, todas las personas tienen problemas y tienen dificultades, ¿no? Has tenido una discusión con alguien de tu familia y, bueno, estás un poco triste, y alguien te dice, bueno, no te preocupes, hombre, en todas partes cuecen habas. Es normal que tengas problemas en la familia, con tu hermano, con tu padre, con tu madre, ¿vale? Es algo habitual que pasa en todas las casas. Entonces decimos, usamos esta expresión, en todas partes cuecen habas. Cada loco con su tema. ¿Cómo? Sorprendentemente, elocuentemente, prudentemente, inteligentemente. Cada loco con su tema. Es una manera en la que decimos, pues, que cada uno al final va hablando, va pensando sobre lo suyo, ¿no? En España es habitual, cuando tenemos conversaciones entre amigos, pues, que todos se interrumpan los unos a los otros. Esto no es algo, bueno, ajeno a nuestra cultura y es algo que ocurre habitualmente, ¿vale? De manera, con cierto orden y con educación, pero nos interrumpimos, ¿no? Y alguien habla sobre algo y otra persona luego, pues, hace un comentario sobre otra cosa, sobre otro campo, sobre otro tema. Y la otra persona vuelve a interrumpir con lo que estaba diciendo antes, ¿no? Y es como, cada loco con su tema. Es decir, cada persona tiene su tema favorito, le gusta hablar sobre una cosa específicamente, y para esas situaciones utilizamos esta expresión. Cada loco con su tema. Como tú, a lo tuyo. No hay moros en la costa. Es una expresión que algunas personas podrían tildar de racistas, ¿no? Porque la palabra moro a veces tiene una connotación racista, pero no siempre, yo no diría que es una palabra donde siempre hay una connotación racista, depende del tono, depende de cómo se diga, depende de quién la diga, ¿no? Lo que sí que hay es la expresión no haber moros en la costa cuando no vemos que alguien viene, ¿no? Era una expresión que se utilizaba cuando venían los musulmanes e invadían, ¿no? Querían invadir la península o querían ocupar algún lugar, ¿no? Pues se decía no hay moros en la costa. De manera que, bueno, pues, cuando en una situación vemos que alguien no viene o que no está, decimos no hay moros en la costa. Habitualmente, cuando no queremos que venga esa persona, ¿no? La confianza da asco. Sí, esto es una expresión que se ha hecho ya frase esa, una frase hecha, porque, un cliché, porque, sí, a veces la confianza da asco. Hay personas que se nos ponen pesadas o, bueno, intentan porfían, ¿no?, intentan convencernos, o intentan que hagamos cosas, o de una manera muy familiar, ¿vale?, y es porque la confianza a veces da asco, ¿no? Bueno, pues es algo que decimos cuando alguien se toma muchas confianzas, porque probablemente puede, habitualmente, pero en ese momento a nosotros nos fastidia, nos molesta, y lo expresamos diciendo, la confianza da asco. Tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando. Que acabamos de hacer esto. Habitado siendo un tanto monta, o monta tanto, o a veces podrías decir un tanto monta, ¿no? Siempre tenemos la tendencia a elidir, a comernos palabras, a ser más eficientes con el menor tiempo posible, y eso quiere decir utilizar menos palabras. Por lo tanto, ese tanto monta, monta tanto Isabel como Fernando, podría ser un tanto monta, o monta tanto, ¿no? Bien, ¿qué queremos decir cuando da igual una cosa que otra? Isabel y Fernando son, nos referimos a los reyes católicos, y básicamente, si hablamos de Isabel, son los reyes católicos, y si hablamos de Fernando, también hablamos de los reyes católicos. O sea, que da igual, tanto monta, monta tanto. Cuando da, da igual una cosa u otra, porque básicamente son lo mismo, sucede lo mismo, tiene las mismas consecuencias, decimos, tanto monta, monta tanto. ¿Alguna vez no habéis ido a un lugar, no? Habéis ido a un lugar remoto y habéis encontrado a una persona que conocíais, ¿no? O habéis empezado un proyecto, un trabajo nuevo, habéis entrado en un club, encontráis ahí una persona que conocíais, y entonces decís, el mundo es un pañuelo. Es que el mundo es un pañuelo, macho. Yo me voy aquí a la otra parte del mundo, de vacaciones, y te encuentro aquí. Es una expresión que utilizamos, por lo tanto, para decir que el mundo, a veces, parece ser o es un lugar grande, pero en ocasiones no lo es tanto. Y eso es lo que expresamos cuando decimos, el mundo es un pañuelo, el mundo es pequeño, y puedes encontrarte a personas que conoces en cualquier parte. En el lugar más insospechado, de repente, hay una persona que conoces. El mundo es un pañuelo. Vale, chavales, chavalas, mientras me remango os diré la próxima expresión, que no es otra, que a nadie le amarga un dulce. Con esta antítesis, con esta paradoja, con este juego de palabras, a nadie le amarga un dulce, sobre los sabores dulce y amargo, pues tenemos una expresión que es muy conocida y muy usada. A nadie le amarga un dulce quiere decir que las cosas positivas, las cosas buenas, todo lo que está relacionado con lo afortunado, pues, lo acogemos de la mejor manera. Nadie puede poner mala cara, nadie puede enfadarse o nadie puede ofuscarse, porque algo bueno le ocurra, ¿no? A nadie le amarga un dulce. Pues eso es. Quien no llora, no mama. Quien no llora, no mama. Bueno, una expresión también muy utilizada, ¿la conocíais? No, ¿por qué? Porque no veis Spanish from Spain lo suficiente. El que no llora, no mama, es una expresión que utilizamos cuando expresamos que las personas que se quejan continuamente, al final obtienen algún beneficio, ¿no? Tengo que protestar, tengo que quejarme, tenemos que hacer huelga, tenemos que salir a la calle a protestar, porque el que no llora no mama, ¿vale? Es decir, bueno, aquí nos retrotraemos a la infancia, ¿no? Los niños, los bebés lloran mucho. Cuando lloran, generalmente lo hacen porque tienen hambre, y lo que hacen para satisfacer ese hambre es mamar, mamar el pecho o mamar el biberón. De manera que, con esa metáfora, ¿vale?, que extrapolamos, muy visual, el que no llora no mama, indicamos, denotamos, que si no te quejas, al final no tienes cosas positivas. Quejarse, protestar, manifestarse, es una manera de conseguir cosas, aunque algunos no lo crean. Ha llovido, ha llovido mucho. Pues no ha llovido nada, también, no ha llovido nada, ha llovido mucho, ha llovido mucho cuando ha pasado mucho, mucho tiempo. ¿Te acuerdas cuando íbamos al cine y nos costaba trescientas pesetas? Que no habían euros, no habían euros, todavía teníamos la peseta. Y la otra persona contesta, ¡pua!, ha llovido mucho desde entonces, las cosas han cambiado, ha pasado mucho tiempo, ha llovido mucho. Sí, claro, ha habido muchos días donde ha llovido, ¿por qué?, porque ha pasado mucho tiempo y es lo que expresamos. Quizás en español sería más adecuado decir, ¡pua!, pues no ha hecho sol ni nada, porque aquí en España hace más sol que llueve, ¿no?, pero bueno, por alguna razón, eso no ha llovido mucho y lo decimos. Ha llovido mucho, ha pasado mucho tiempo. ¡Otro gallo cantaría! Otro gallo cantaría, es una coletilla que utilizamos, expresión coletilla, es como para finalizar una idea que expresamos, otro gallo cantaría. Si fueran más responsables, si estudiaras más, otro gallo cantaría, amigo, es decir, otra situación se daría, probablemente más afortunada para ti, más ventajosa. ¿Has suspendido el examen del DELE? Si es que no ves Spanish from Spain. Si vieras Spanish from Spain, otro gallo cantaría, es decir, sería otra la situación. Estaríamos hablando de un 10, de un súper aprobado, claro. Eso es lo que quiere decir otro gallo cantaría, es decir, si hicieras una serie de cosas, pues la situación sería la opuesta, es decir, probablemente si hicieras lo contrario de lo que habitualmente haces, pues la situación sería otra, ¿no?, más favorable. Entonces, expresión, otro gallo cantaría. Si vieras Spanish from Spain, otro gallo cantaría. Hubieras aprobado el examen. ¿Quién con niños se acuesta, meado se levanta? ¿Eh? ¿Quién con niños se acuesta, meado se levanta? Fíjate tú. Bueno, algunos pueden decir, pero bueno, ¿qué dicen los españoles? ¿Cómo te vas a acostar con un niño? No hombre, no, por favor, válgame el señor. Aquí estamos hablando de, bueno, pues dormir, a veces los niños se hacen pipí en la cama, se mean, entonces, te acuestas con un niño, te levantarás meado. Básicamente es una expresión que aplicamos a lo que nos ocurre a las personas que estamos con personas más jóvenes o con personas inmaduras, ¿vale? Te has metido en un follón, te has metido en un problema, porque estabas con una persona que es muy inmadura, le gusta hacer cosas que luego van a tener consecuencias, ¿no? Fijaos que el ser humano, el cerebro no acaba de madurar hasta los 24, ¿no? El lóbulo frontal no acaba de madurar hasta los 24, 25 años, y a veces tomamos malas decisiones. Si estamos con personas que toman malas decisiones habitualmente, y tenemos que pagar por esas malas decisiones que han tomado esas personas, pues se nos aplicará esta expresión. El que con niño se acuesta, meado se levanta. No se puede pedir peras al olmo. No podemos pedir peras al olmo, no se pueden pedir peras al olmo. No hace falta tampoco ser un genio para entenderlo, no podemos pedirle a un árbol que de una cosa que no es propia de ese árbol, ¿no? Un manzano no puede dar naranjas, un limonero no puede dar patatas. Entonces, eso es lo que decimos, no poder pedir peras al olmo, es decir, en esta situación, pues es lo que podías esperar, no se pueden pedir peras al olmo, ¿no? Pues quería que Raquel me ayudara a preparar el examen y... Pero bueno, pues es que Raquel no sabe nada de eso. No se puede pedir peras al olmo. Correcto, ¿eh? ¿Cómo va la lección, eh? ¿Va gustando? ¿Habéis aprendido muchas expresiones que no conocíais? Bueno, bueno, ¿que no? Bueno, no pasa nada. Algo es algo. Algo es algo. Algo es algo, una expresión. Ahora vamos a ver unas cuantas expresiones de este, con este cariz, ¿no? Como utilizando una palabra, ¿no? Como algo es algo, ¿no? Y después veremos un día es un día. Bueno, las voy a explicar. Son expresiones muy comunes. Algo es algo, bueno, pues quiere decir que, bueno, algo por lo poco que sea ha sumado, es beneficioso, quizás no es lo que esperabas, ¿vale? También podemos encontrar esa información dentro de ese enunciado. No es lo que esperabas, pero bueno, algo es algo. Es una expresión muy común, muy utilizada, muy pertinente, que debéis usar cuanto antes, algo es algo. Bueno, por poco que sea, lo que haya ocurrido, lo que haya salido bien, lo que haya sido positivo, está bien, aunque esperases más. Algo es algo. Un día es un día. Es la expresión que utilizamos cuando queremos decir que vamos a hacer algo, ¿vale?, en un momento dado que no es lo habitual, ¿vale?, y quizás no nos podemos permitir comprar algo, o no nos podemos permitir comer algo, o debemos ser cautelosos, prudentes a la hora de comprar algo porque es muy caro, o a la hora de comer algo porque podemos tener problemas luego en nuestro estómago, tenemos... bueno. Pero, pero, la contrapartida es decir, bueno, pues mira, no pasa nada, un día es un día. La pela es la pela, la pela es la pela, ¿sí?, es decir, la pasta manda mucho, la pasta, el dinero, la guita, el parné, ¿eh?, ¿vale?, todo esto tiene un poder, la pela es la pela. Es decir, es una manera de decir que el dinero es importante. Me he comprado unos pantalones vaqueros súper chulos, me han costado un poco caros, pero, hombre, macho, hay que ahorrar, no seas derrochador, ¿eh?, la pela es la pela, ¿eh?, ¿vale?, el dinero es importante, el dinero se tiene que tener en cuenta, ¿no? O, mira, este tío, es... agarraba un disco el hijo de... ¿no?, de alguien famoso. Hombre, claro, no va a grabar un disco, la pela es la pela, donde hay dinero, ¿sí?, pues el dinero manda. Esto es lo que queremos decir con la expresión, la pela es la pela. Y acabamos, acabamos con cada uno es como es. Es una expresión que utilizamos para decir que, pues todas las personas tenemos nuestra personalidad, tenemos nuestros impulsos, una tendencia a la hora de actuar y de tomar decisiones, y es que cada uno es como es, ¿no? Es que se ha comprado unos vaqueros que son muy caros, es una desrochadora. Si ahora necesita el dinero, ¿por qué se gasta tanto dinero? Bueno, cada uno es como es, hay que respetarla tal cual, ¿no?, como es ella. Cada uno es como es. Bien, amigos, amigas, ya habéis visto, ¿eh?, Panelf on Spain, expresiones que no vais a aprender en ningún otro sitio, solo aquí. Si pensáis lo mismo, dejáis el comentario, si conocéis alguna expresión, pues también lo podéis comentar, y compartís, le dais al like y suscribís, todo eso que digo todas las semanas, y que vosotros hacéis también. Que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa. Gracias por ver Panelf on Spain y por aprender español conmigo, con reyes. Nos vemos pronto, la semana que viene, espero veros allí, chao. ¡Fantástico! 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 ¡Fantástico!